Recuerdo que fue un invierno cruel, viniste a mí buscando calor, sin darme cuenta me encerré y te entregué algo mucho mejor. Y sé que ya no tendremos vivos, mi cama y yo estaremos vacíos, te pregunto si ya he sentido no perdonar ni seguir perdido. Solo quiero que me hable tu alma, dime quién rompió el hechizo, luego puedes marchar. Recuerdo que era muy divertido ver lo que no te habían prohibido, tampoco olvido cómo me abrazabas sin importarte a nadie ni nada. Ahora no sé si valió de algo, fuimos felices o fue todo en mano. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? ¿Quién perdió? ¿Quién salió ganando? Y solo quiero que me hable tu alma una vez más, dime quién rompió el hechizo, luego te puedes marchar. Dime quién rompió el hechizo, luego te puedes marchar. Dime quién rompió el hechizo, luego te puedes marchar. Dime quién rompió el hechizo, luego te puedes marchar. Dime quién rompió el hechizo, luego te puedes marchar.